La variedad de mi café es típica, el proceso que le damos es melado y lo que hacemos es que recolectamos el fruto bien maduro que esté en su óptima maduración y participa toda la familia y cuidamos bien el grano para que sea de mejor calidad. Me siento orgullosa de mi finca porque es diferente a otras fincas. Nosotros nos hemos esforzado como familia a mantenerla con barreras vivas, con frutales. Ahí hay varios frutales, hasta limón tengo, durazno bastante y eso hace que el café sea de mejor calidad. Esta es la segunda vez que participo en Taza de Excelencia y gracias a Dios esta vez quedé una mejor posición. Y gracias a los técnicos del ICAFE, ingenieros que nos visitan y con el apoyo de ellos hemos logrado participar y lograr esta posición. Yo espero en Taza de Excelencia este año poder lograr un mejor precio para así con esos ingresos poder ayudar a mi familia y poder mejorar mi finca también.